Los militares rusos buscaron y mataron a propósito a cualquiera que haya servido a nuestro país. Les dispararon y mataron a mujeres fuera de su casa cuando intentaban llamar a alguien que estuviera vivo. Mataron a familias enteras, adultos y niños, e intentaron quemar sus cuerpos. En su declaración ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente ucraniano reclamó que los militares rusos sean juzgados inmediatamente por crímenes de guerra y acusó a las tropas del Kremlin de las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras, el embajador de Rusia ante la ONU declaró que las acusaciones eran infundadas y que no había sido confirmada por ningún testigo presencial. La petición del presidente ucraniano se hizo junto con un vídeo que mostraba las espeluznantes pruebas de las masacres de civiles llevadas a cabo por las fuerzas rusas, entre ellas las de la ciudad de Bucha, que han conmocionado al mundo entero y dado lugar a la exigencia de sanciones más duras para Rusia. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó la matanza y señaló que no es un acto aleatorio. Sin duda, se estremece el mundo, ¿verdad? Cuando vemos estas imágenes, particularmente no solo de aquellas estructuras que han sido bombardeadas, sino de la gente asesinada. Presento de inmediato aquí en el estudio al señor Fernando Fernández, general retirado del ejército de los Estados Unidos. Muy buenas noches, general. Gracias por estar. Y el teniente coronel Carlos Cuevas, experto en asuntos militares y que han estado acompañándonos. Buenas noches. Buenas noches y les doy la bienvenida. Hubiéramos querido que en esta ocasión ya tuviéramos otras noticias que fueran un poco más verdades de que estamos cerca de la paz. Pero, ¿dónde estamos? Ciertamente ahora, ¿dónde estamos? Bueno, el consenso general es que esto es un conflicto que va a continuar, va a tomar varios meses, quizá más de un año en resolverse. Estamos en una fase en que las fuerzas militares de Rusia están cambiando estrategia. Como ya han visto en los informes noticiosos, el ataque a la capital, a Kiev, se ha detenido parcialmente. Entonces, supuestamente dos terceras partes de las fuerzas rusas que rodeaban Kiev han sido relocalizadas. ¿Y eso es una victoria táctica ucraniana? Totalmente. Para los expertos militares, la batalla de Kiev la ganaron las fuerzas ucranianas. ¿Rusia se esperaba eso? No, jamás. Rusia esperaba y de hecho, leí recientemente un artículo que los oficiales rusos llevaban uniformes de gala en parte de su equipo, de su equipaje, en los vehículos que han sido destruidos porque esperaban conquistar la capital en dos o tres días y hacer una parada porque pensaban que iban a ser recibidos como héroes y libertadores. Lo que no ocurrió. Por eso quizás el cambio de estrategia y el ataque que han hecho tan indescriptible a la ciudad de Bucha. Bueno, en todos los ámbitos militares el ataque de Rusia ha sido un desastre. Desde la fuerza aérea, la fuerza marítima y particularmente las fuerzas terrestres combatiendo. Al día de hoy se estima más de 15 mil soldados rusos muertos en combate y sobre 30 mil heridos. Estamos hablando más del 20% de la fuerza que invadió Ucrania. Usted escribió un artículo, una columna de opinión diciendo que al soldado se le entrena para así batallar, por supuesto, pero que hay unas reglas, incluyendo la Convención de Ginebra, y que eso a su juicio no se había acatado por parte de las fuerzas rusas. Evidentemente ellos no se leyeron esas reglas o no las están aplicando los líderes rusos. Que es básicamente no atacar civiles ni puestos civiles y respetar a la población civil. ¿Qué es lo que uno pensaría? Son unas reglas básicas para proteger las víctimas de los encuentros de guerra. Y evidentemente no se han seguido. Demuestra poco profesionalismo de ese ejército. Demuestra que no hay liderato. Yo diría que el liderato falta desde los niveles más altos, incluyendo Putin, porque ser líder no es enviar misiles. Ser líder es inspirar a las naciones a llegar a su máximo potencial. Y Rusia no está en esa línea. Rusia está autodestruyéndose en este momento. Y le pregunto lo mismo que con lo que inicie, ¿verdad? Esta ronda de preguntas. ¿Dónde estamos en términos de la guerra en este momento? Bueno, lo que Rusia dice que es que están reposicionándose realmente es que se dieron cuenta que fueron derrotados. Y entonces están reconstituyéndose para luego volverse a desplazar en esta ocasión en el área del este, en el área del Donbass, donde ya ellos llevaban ocho años operando libremente, cruzando la frontera. O sea que realmente no están haciendo nada. Hay mucho ruido y pocas nueces. Hay quienes dicen que las fotos, y es terrible, voy a tener que mencionar esto, pero que las fotos de esta masacre de la gente no son reales, que son unos montajes. ¿Qué usted me dice? Rusia ha demostrado que tiene cero credibilidad. En primer lugar, tenían miles de soldados en la frontera, decían que no iban a invadir. Y estamos en el día 40, 41 hoy de la invasión. Llegaron a mostrar videos ellos de soldados regresando, decían ellos, a sus bases. Y estamos en el día 41 de la invasión. Establecieron corredores humanitarios y no han funcionado. Ahí están los datos. Vamos a retomar esta conversación ya, de inmediato, en solo minutos. Sin embargo, le damos paso a Yailin para que nos cuente un poquito más de lo que tenemos en el programa. Adelante, Yailin. Al volver, amigos televidentes, continúa la discusión sobre este tema. Además, se celebra en Puerto Rico un importante evento al que asisten cientos de líderes políticos de Latinoamérica y Estados Unidos. ¿De qué se trata? Ya te contamos. Ahora paso contigo, Margarita. Regresamos a esta conversación relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania. Sinmarie. Me gustaría, ¿verdad, general, cuáles son las probabilidades que usted le pueda ver al hecho de que pueda haber una conversación en esta etapa, ¿no? Y luego de lo que ocurrió en Ducha con el gobierno ruso y el gobierno de Ucrania. Las conversaciones se estaban llevando a cabo. Dependiendo a qué credibilidad le demos a las partes, había habido algún tipo de leve avance. Ahora con estos incidentes se hace muy difícil al presidente de Ucrania, Zelensky, negociar con alguien que... Una fuerza que ha asesinado a mansalva a sus ciudadanos. O sea, que eso complica mucho el panorama para cualquier tipo de negociación. Pero en la manera que la OTAN y los Estados Unidos sigan apoyando al gobierno ucraniano y proveyéndole los recursos... Pero ha sido un apoyo bien liviano, no ha sido un apoyo contundente. Totalmente, y lo vemos hoy con los anuncios de la administración que van a hacer más sanciones y van a enviar más ayudas. ¿Por qué no le enviaron desde el comienzo? Coincido, coincido. Pero ciertamente, a pesar de que coincido, de que debió haber sido menos tímida, ha habido ayuda, ha habido armamentos que se han enviado. De hecho, en el estudio tenemos, no sé si se puede aponchar eventualmente... No, vamos sí, vamos hacia allá, vamos de inmediato. Vamos aquí... ¿Qué exactamente es el armamento que ha enviado diferentes países de Occidente hacia Ucrania? Y déjenme decirles, antes de que usted conteste, que es gigante lo que está aquí en el estudio. ¿Qué es esto? Esto es lo que le llaman un Javelin, que es un misil antitanque. Estados Unidos ha enviado miles de estos a Ucrania. Y este arma es, entre otras cosas, lo que ha sido responsable de los avances que ha logrado el ejército ucraniano. ¿Por qué esto se utiliza para repeler los ataques de tanques? Estos antitanques, antibunkers también. Esto, en términos, el costo aproximado de cada una de estas piezas es 250 mil dólares, han enviado miles. Y lo importante de esto es que permite movilidad. El soldado lo carga, dispara y una vez está el objetivo identificado, no se tiene que quedar ahí, puede continuar la marcha. Tiene un alcance efectivo de aproximadamente 3 millas, puede alcanzar un poco más, pero no con tanta efectividad. Que se sepa quiénes han enviado este tipo de armamento. ¿Es Estados Unidos o es una combinación quizás con España o que se ha dicho que también ha enviado armamento? Algunas naciones de la OTAN han enviado, primordialmente Estados Unidos ha enviado, pero es una pieza de equipo que ha hecho la diferencia en guerras urbanas, en guerras irregulares. La próxima etapa que va a haber, ya este tipo de equipo no necesariamente va a jugar un rol tan trascendental, porque ya serían con tanques de parte y parte, porque es en el área este donde no hay áreas urbanas. En general, una pregunta, ese armamento, el Javelin, ¿es algo realmente significativo que pueda ayudar a Ucrania? ¿O es algo como lo que hemos estado viendo, una ayudita para que no digan que no estoy ayudando? Bueno, eminentemente es un arma que se está usando defensivamente para contrarrestar los ataques de las fuerzas rusas. No son las armas que están pidiendo las fuerzas de Ucrania, que Estados Unidos y la OTAN se han negado a proveer, porque entienden que son armas ofensivas que escalarían en conflicto y tienen el temor de que eso cause una reacción en Putin y su liderato y tome otras medidas, que ya él ha hecho varias amenazas sobre eso. La mayoría de los militares estamos en desacuerdo con esa política. Entendemos que se le deben proveer las armas, tanques, aviones MIG y todo equipo antiaéreo y antiblindado que se le pueda proveer y que esté disponible en las naciones de miembros de la OTAN. ¿Eso es una curita? Eso realmente es mínimo el efecto que puede tener. Muchísimas gracias por la información que nos dan cada vez que llegan aquí al estudio para hablarnos de una situación tan dolorosa. Gracias nuevamente. Vamos con Yailin, ¿qué nos tienes? Margarita, al volver Puerto Rico abre las puertas para importante evento que busca que líderes políticos de otros países intercambien ideas e iniciativas que nos benefician. Los detalles al regreso.